La policía de Chihuahua desarticuló una banda de secuestradores que operaba en Ciudad Juárez, justo cuando acababan de plagiar a dos comerciantes. Elementos de la unidad modelo de atención al delito de secuestro, detuvieron a los seis integrantes de esta banda de criminales, quienes privaron de la libertad a dos comerciantes, uno de los cuales escapó y el otro fue rescatado sano y salvo. Los detenidos durante el operativo son, Karen Ivone O.M., Eliseo D.M., Alejandro C.A., José Carlos G.A., Saúl Sinedata, y Carlos M.V., el último en mención, ex agente de tránsito en esa ciudad. La intervención de esta unidad especializada de la Fiscalía General del Estado, inició el pasado viernes, luego de tener conocimiento del primer caso en el que uno de los afectados, de 55 años, se encontraba en su negocio ubicado en la colonia México 68, cuando tres sujetos con el rostro cubierto y armados, se lo llevaron a bordo de una camioneta tipo van color blanco. Al día siguiente, los agentes recibieron el aviso del secuestro de otro comerciante en la colonia Pradera Dorada, y que exigían una cantidad de dinero a cambio de dejarlo libre. En el lugar se aseguraron tres armas de fuego, los vehículos utilizados en los secuestros y varias dosis de al parecer cocaína.